No es el amor quien muere, no es el amor quien muere, son en otro olvido, ramas entrelazadas, para qué vivir si desapareceréis algún día, solo vive quien mira siempre ante sí los ojos de su aurora, solo vive quien besa aquel cuerpo de ángel que el amor levantara, fantasmas de la pena, a lo lejos los otros, los que amaron perdieron como un recuerdo en sueños, recorriendo las tumbas otro vacío estrecha, por allí pan y gime, muertos en pie, vida tras de la piedra, golpeando la impotencia, arañando la sombra con inútil ternura, no, no, no es el amor quien muere. Pablo, Pablo.